Música Por la José Reyes iba directo a coger un motoconso para irme a trabajar, ya que trabajo limpio, soy empleada de limpieza y cuando bajo, que estoy por la José Reyes, un individuo en un motor, flaquito, con una barbita, morenito, me atracó, me sacó una pistola, yo creo también que atracó a otra persona primero, antes que yo, entonces, imagínate. ¿Qué te dijo él cuando se terminó? Que levante la mano y que todo lo que tuviera, que se lo diera.